Bueno, ya nos han llegado las piezas del Land Rover, nada, tenemos los faros de delante que le vamos a poner el led negro que ya no lo va a combinar muy bien con la estética, luego tenemos las juntas, todas las juntas de las ventanas traseras que también las vamos a poner ahora y esto es que la verdad que le da un toque por atrás estéticamente muy bueno, estamos esperando las ruedas, le vamos a poner la medida un poco más grande y más agresiva a Mar de Monte para darle un toque, así que nada, vamos a ponernos con ello a ver qué tal va a quedar. Gracias. 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 Gracias.